La Procuraduría General de la Nación sancionó e inhabilitó por nueve años al ex-contralor de Valledupar, Álvaro Castilla Afragoso, por abandonar el cargo, a pesar de haberle negado la licencia no remunerada que solicitó durante el periodo 2016-2017. El ente de control comprobó que el disciplinado salió del país entre el 27 de diciembre de 2016 y el 7 de enero de 2017 sin justificación alguna y sin contar con el permiso del Consejo Municipal de Valledupar. Con este actuar, el entonces funcionario desconoció la decisión unánime tomada por los miembros de la corporación en la sesión del 30 de diciembre de 2016, donde resolvieron negativamente su solicitud de licencia no remunerada para los días 2, 3, 4, 5 y 6 de enero de 2017. La Procuraduría Regional de Juzgamiento del Atlántico calificó la falta del sancionado como gravísima a título de culpa gravísima, pues pese a conocer sus deberes, el contralor asumió de manera voluntaria los efectos y riesgos que acarreaba su proceder. La entidad afirmó que el ex contralor incumplió el deber funcional que le exigía asistir a trabajar durante los días hábiles laborales, respetando las decisiones del ente nominador, como lo es el Consejo Municipal de Valledupar, y agregó que esta falta de atención lesiona los principios que rigen la función administrativa, en este caso el de responsabilidad. Finalmente el Ministerio Público señaló que contra esta decisión procede recurso de apelación.